La prioridad nuestra es ganar mañana, ser primero de grupo y lo que tenga que pasar, pasará. Siempre he dicho que para ganar la Champions tienes que medirte y ganar a los mejores y es cuestión de sorteo. Primero tenemos un partido muy importante con el Dortmund y después del resultado que tuvimos allí sabemos lo que nos vamos a encontrar aquí y con nuestra afición vamos a intentar hacer una gran actuación, un gran partido, pasar como primeros de grupo. La Liga está más que abierta y yo creo que Real Madrid, siempre lo digo, sobre todo al principio de temporada, está obligado siempre a luchar por las tres competiciones y para nada después del no-can, del empate, y mucho menos después del empate, pues se habla de una posibilidad de ir por el triplete. Yo creo que ese desde el primer día, desde el primer momento que uno llega para empezar la pretemporada, es la mentalidad, el ADN madridista te obliga a luchar por todas las competiciones. Era un tema para mi hijo, para Sergio Junior, que siempre que me voy de casa se pone a llorar y cuando me iba le dije, bueno, te voy a dedicar un gol si lo meto y después te diré que te llamo por FaceTime, que siempre después de los partidos, y estaba con su madre y su hermano Marco y era para mi niña. Alguien dijo, contra más trabajo más suerte tengo y yo creo que todo, la suerte también hay que buscarla. Decían mucho de Raúl, la ha metido Raúl, pero siempre está ahí, no es casualidad. Si la metía era por esa fe que tenía, ese corazón, esa esperanza que para mí siempre es lo último que hay que perder, hasta el último minuto, hasta que no pita el árbitro, pues siempre queda una posibilidad de cambiar esa actuación. Y en mi caso estos últimos años, pues llamarlo como queráis, pero bueno, ahí queda. Y el día de mañana, pues tengo algún que otro recuerdo bonito para ponerle a mis niños en vídeo. Y me cuesta creer que un árbitro se equivoque a posta o que un árbitro mire para otro lado cuando realmente haya visto algo. Por lo tanto, vamos a interpretar que no lo ha visto o que se pueden equivocar y dejémoslo ahí. Sisu tiene esa magia que nos ha deslumbrado durante tantos años como jugador y ahora la transforma en una forma de coaching. Es mérito de Sisu la manera de trabajar que tiene, en la cual todos estamos contentos y orgullosos de que sea él el que lidere este barco. Al fin y al cabo eso lo van a marcar los resultados, pero por todo lo demás, a nivel de trabajo, tanto táctico como físico, estamos todos muy orgullosos de la manera que lo está haciendo y, por supuesto, estamos a muerte con él. Todos confiamos en Karim, todos confiamos en esta plantilla que tenemos, en todos los jugadores. Y acabará metiendo goles, acabará en su mejor versión y seguro que acabará cambiando la opinión de mucha gente, como lleva haciéndolo muchos años. Si va referido al Balón de Oro, yo creo que está claro, Champions y Eurocopa hablan por sí solos. En la Eurocopa nos metió algún que otro golazo, de cabeza que dice mucho de Cris, ambicioso goleador, es el mejor y por eso este año, para mí, debe ser Balón de Oro. Y en la Champions, no solo por el penalti, yo creo que Cris es un jugador que aporta motivación al grupo, que después es un goleador nato, que el Madrid está orgulloso de tenerlo no solo la temporada pasada, sino a lo largo de su trayectoria. Es el jugador de la historia más importante del Real Madrid y eso, para cambiarlo, tiene que venir otro y ponerse las pilas, porque es complicado. ¡Gracias!